La recomendación de la Asociación de Médicos Tratantes de VIH es que todo el que esté sexualmente activo se haga la prueba pues uno de cada siete individuos desconoce que está infectado porque no muestra síntomas. Otra de las razones principales para realizarse la prueba de cernimiento ya sea la de sangre o la de saliva es que la persona podría comenzar tratamiento de inmediato y el tratamiento reduce dramáticamente el riesgo de contagiar a otro según el doctor Wilfredo Cuevas. La gente siempre ha pensado que VIH es una condición que hoy te contagiaste mañana va a tener una sintomatología no es correcto lo correcto es que lo que llamamos es puede ser portador hasta por diez años quiere decir eso que tiene la condición y no tiene ninguna sintomatología relacionada a un progreso porque asintomático está mal dicho es que no tiene sintomatología relacionada a la condición pero progresivamente de cinco a diez años van se va a desarrollar alguna sintomatología y no es que estemos tarde por empezar porque ya tenemos asintomatología. Pero se ha visto que cuando estamos pensando en calidad de vida y expectativa de vida esa población capturada tempranamente es la población que tiene mejor calidad de vida en un futuro con tratamiento. La licenciada Katherine Robles encargada del programa VIH para la región de Puerto Rico de las farmacias Walgreens explica que tienen unas 22 farmacias que son centros de excelencia en VIH donde tienen servicios especializados para los pacientes VIH positivos. Tenemos una colaboración con el departamento de salud donde estos farmacéuticos también están capacitados para realizar la prueba oral de VIH, hora quick y se realiza durante todo el año pero en este mes de junio pues hay unas iniciativas más agresivas para poder llegar a la población y motivarlos a que vayan a nuestras farmacias a realizarse la prueba. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 24 7.